Hoy en Poder PDA conoceremos la impresora portátil e inalámbrica Pocket Photo de LG. Hace unos días LG México dio a conocer que vendría a México la impresora LG Pocket Photo que básicamente es un equipo con NFC, Bluetooth, una batería interna que nos permite imprimir pequeñas fotografías a color directamente desde nuestro smartphone o tablet. Esta pequeña impresora funciona tanto con Android como con iPhone y como pueden ver es muy compacta, si bien la impresora no maneja ningún tipo de tinta, todo lo que maneja es un tipo de papel especial llamado Z-Ink que básicamente nos permite imprimir mediante calor directamente sobre este papel especial que al colocarlo sobre la pequeña bandeja interna de la LG Pocket Photo nos permite imprimir pequeñas instantáneas. Entonces, pasemos al funcionamiento de esta impresora Bluetooth con NFC de LG. El procedimiento es muy sencillo, básicamente cuando ya encendimos y que hemos cargado la impresora usando el puerto micro USB que tiene aquí, ya que tiene batería integrada o donde ya lo hemos cargado, solamente tenemos que encenderlo con este pequeño botón que ven aquí. Lo enciendo. Ahí se pone un pequeño LED que pueden ver en este video. Y bueno, obviamente en el smartphone tenemos que encender lo que es NFC, vamos acá a encender NFC y una vez que está encendido NFC solo tendremos que ponerlo de esta manera. Y automáticamente, bueno, sin el golpe porque me fallo, pero bueno, ya que hemos hecho eso nos aparece la opción de irnos a la Play Store. Y obviamente sí, aquí ya tengo instalada la aplicación de Pocket Photo, pero es la aplicación que nos va a hacer descargar. Déjenme se los acerco un poquito para que puedan verlo. Ahí está. Ahí la aplicación de Pocket Photo, cuando no la tenemos instalada, automáticamente nos manda al Play Store de esta manera. Y básicamente esta es la aplicación que nos va a pedir descargar la impresora, que una vez que la hemos instalado, pues ya la tendríamos como una aplicación en nuestro smartphone. Entonces, vamos a abrirla, para que puedan verla. Aquí está la aplicación Pocket Photo. Y bueno, básicamente nos da a escoger entre todas nuestras fotografías que tengamos en el smartphone, para escoger cuál es la que queremos imprimir. Entonces, supongamos que queremos imprimir, ¿qué les parece? Esta ya la imprimí, esta ya la imprimí. Miren, esta de este paisaje, la tenemos por acá. Ahí no la abrió bien, pero, como ya la tenía yo abierta la aplicación, pero vamos a seleccionarla desde ya lo que es el selector individual de fotografías, que debe dar por acá. Otra de las posibilidades que tenemos con Pocket Photo como aplicación, es que además de permitirnos evidentemente imprimir las fotografías, con esta misma aplicación también podemos editar antes de mandar a imprimir. De hecho, me ocurrió que en una de las fotografías, me parece que fue en esta que mandé a imprimir, al momento de mandarle a imprimir, como es una fotografía muy oscura, me decía que probablemente no iba a salir bien impresa, entonces que si deseaba primero editarla con la aplicación. Entonces, para ello, únicamente basta con que... Miren, aquí tenemos a uno de sus editores y camarógrafo, Brian. Vamos a editarlo. Es una foto que no está del todo bien expuesta, quizás está un poquito por debajo. Entonces, bueno, esta aplicación nos permite generar automáticamente efectos o, por ejemplo, aclarar una fotografía, ¿no? En este caso, aquí tenemos la opción de oscurecer. Está aplicando el filtro. La oscurece un poco. O también podemos aclararla con otra de las opciones que aparece por acá. Bueno, podemos hacerla más cálida. Podemos ponerla en blanco y negro. Ya saben, los filtros tradicionales de la mayoría de aplicaciones de edición fotográfica que hoy pululan en las aplicaciones, en las tiendas de aplicaciones de smartphones, de las tres, cuatro plataformas reinantes. Y, bueno, una vez que la hemos guardado, podemos incluso colocar algunos stickers, podemos colocarle un código QR para una referencia de una URL y, por ejemplo, imprimir una tarjeta de presentación con un código que la gente al leerlo, pues puede irse a una página web que nosotros querramos, añadir mensajes. También nos funciona aquí en esta parte como una especie de impresora de tarjetas de presentación instantáneas. Podemos ponerle un marco, evidentemente. Y, finalmente, la opción última que tenemos acá es, podemos ponerle pequeños, digamos, como collage, hacer una fotografía con varias o simplemente dividir la fotografía y darle un toque artístico adicional. También podemos compartir nuestras fotografías desde esta misma aplicación. Aquí tenemos la opción de compartir a cualquiera de las redes sociales y aplicaciones que tengo instaladas. Y también podemos descargar la fotografía y guardarla en nuestro teléfono para almacenarla como una fotografía ya editada. Y, claro, podemos también voltearla de cualquier manera para colocarla de una manera u otra en la tarjeta impresa, en la fotografía impresa. Y, finalmente, tenemos la opción de imprimir con este botón. Bien, aquí está. Vamos a imprimir esta vista de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Entonces, yo lo único que tengo que hacer para imprimirlo es, obviamente, tener la impresora con papel adentro, el papel especial que ya les platicaba, y, evidentemente, que tenga batería y que ya tengamos la aplicación de Pocket Printer aquí en el smartphone. Voy a ampliar un poquito la toma para que puedan ver cómo funciona esto. Y lo único que tengo que hacer es acercarlo a la impresora. Automáticamente, el NFC manda la fotografía por Bluetooth a la impresora y empieza la transmisión de datos desde mi smartphone hasta la impresora. Aquí pueden ver el porcentaje. Voy a sacar un poquito. Ahí pueden ver el porcentaje avanzando. Y va como al 50%. Y una vez que termina de enviar, la impresora procesa la información y empieza automáticamente a imprimir, como lo puedan ver acá. Afortunadamente, como la impresora usa papel electrónico, ya con la tinta, la podemos incluso mover mientras se está imprimiendo sin mayores problemas. No hay, digamos, una parte móvil que haga las funciones de la cabeza de impresora de una tradicional. Entonces, realmente es muy fácil de usar. Y como pueden ver, pues el resultado es bastante grato. Y ahí ya automáticamente salió la foto. Y aquí tenemos el resultado. Voy a ampliar un poquito la... Perdón, a acercar un poco la toma para que puedan verla. Digo, no es como que la máxima, máxima calidad que puedan esperar, pero sin duda es un bonito aditamento para su colección de gadgets. Y por parte de LG, pues es una buena iniciativa. Aunque personalmente, realmente no puedo encontrar un uso muy frecuente para este tipo de productos. Sin embargo, el resultado, pues es bastante decente. Si bien aquí en esta fotografía en particular obtuvimos como estas pequeñas rayas que no se ven muy bien en realidad. Algo que no pasó con las fotografías que tengo de este lado. Estas otras fotografías se ven un poco mejor, sin tanta línea. Esta, por ejemplo, de Pingo, mi gato, arroba Pingo PDA, síganlo en Twitter. Realmente no se ve así, no tiene esas rayas. Pero en esta fotografía del cielo azul, al parecer sí hubo un poquito de rayas agregadas que no estaban originalmente en la fotografía. Sin embargo, como les digo, pues realmente es bastante interesante. La LG Pocket Photo PD233 tiene un peso de 215 gramos y sus medidas son de 72 x 120 x 24 milímetros. Funciona con Android y iOS. Además cuenta con conectividad NFC y Bluetooth. Tiene un precio aproximado de entre $2,000 a $2,500 pesos y estará disponible en México a partir del 10 de agosto de 2013. Teóricamente, la impresora podría llegar a costar hasta unos $1,500 pesos a lo largo de los próximos 6 meses. Recuerden que los paquetes de papel, que es lo que realmente hace que la impresora pueda imprimir, ya que no cuenta con ningún tipo de cartucho, ya que el papel es la tinta de impresión, tienen un precio aproximado de entre $100 a $200 pesos. Nuevamente, dependiendo de donde la vayamos a comprar. Recuerden, por favor denle like a nuestro video, suscríbanse a nuestro canal y no olviden que Pasión Móvil, así como Poder PDA, Tecno Diva, Anigain y RJ45.mx, continuamos. ¡Gracias!